ahora la posición de Diego Barros jugando Axel Galván jugando por izquierda para Espeche a ver, la tiene Espeche mano a mano con Molina viene Espeche, pasa, viene Espeche entre dos, va Espeche por izquierda jugando con Diego Barros viene centro de Barro ¡Gol! ¡Gol! Gol de Defensor del Norte centro de Espeche y la ley del ex la ley de José Luis Utrera que pide perdón lo gana ahora Defensor del Norte 1 a 0, 22 minutos de esta primera parte José Luis Utrera para ser puntero Defensor del Norte aparece Utrera lo gana el equipo norteño 1 a 0, Sarmiento Descarga Oliva hiciste ahora en ataque con Juan Manuel López la tiene López, 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 López se le engancha López, López no le pegó nunca a López y lo cobró el penal nomás ¿sí? hay penal ahora para el decano va a pegar nomás Matías Oliva a ver pitazo el árbitro va a Oliva al arquero Soria el arquero Soria se queda con lo que era el empate de Sarmiento atajó Soria adivinó se tiró al palo derecho y es tiro de esquina ahora para el decano obtuvo Sarmiento con ese tiro libre penal y Manuel Soria le terminó comenzando nuevamente el cubano Chávez la pelota más atrás para Chávez hiciste para cobrar viene Espeche nuevamente para Chávez a ver retiene el cubano viene el centro el área de Chávez Utrera ¡Gol! ¡Gol! de Defensores del Norte en 13 minutos de la segunda parte otra vez apareció José Luis Utrera centro de Chávez el empujó Utrera en el área de Chica y pone pone el segundo para Defensores José Luis Utrera a los 13 del segundo tiempo en un ratito estaremos con Vélez y Fiel viene el centro al área arremate ¡Gol! ¡Gol! A ver 3 a 0 sí, el gol nomás 3 a 0 en Somoya 16 minutos y es goleada Defensores del Norte que comienza comienza Defensores a soñar con el primer puesto de la zona por el izquierdo 3 a 0 golea ya Defensores del Norte quiere más viene el centro al área que buscaba Utrera ¡Gol! ¡Gol! Utrera llevó el hat-trick el triplete de José Luis Utrera centro de Diego Barros y el cabezazo de José Luis Utrera en 17 minutos de la segunda parte ya partido recontra liquidado otra vez José Luis Utrera en ataque ahora con Galván fíjate que Galván tiene la botana Murúa pelotazo de Murúa va ahora Juan Manuel López en ataque a ver dentro del área López 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 para ahora Oliva Oliva ¡Gol! ¡Gol! Oliva 20 minutos del segundo tiempo Matías Oliva pone el descuento para Sarmiento la vemos de vuelta López que dentro del área no pecó de egoísta López la jugó para Oliva Oliva de cabeza va comenzando nuevamente enganche de Gonzalo López jugando por izquierda insistiendo ahora el equipo norteño que está goleando 4-1 ya espera los cuartos de final Defensor del Norte todavía sin saber su rival a ver lo van haciendo con López Moririo Moririo Seco López nuevamente ¡Gol! 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 De Defensor del Norte llegó el quinto nomás llegó el quinto del equipo norteño en 44 minutos de este segundo tiempo apareció con esa buena jugada colectiva la vemos de vuelta López que quiso meter en el medio y Gonzalo López que terminó definiendo 5-1 ¡Gol! 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 ¡Gol!